Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca LG, el modelo es el K41S Quiero decirles que este procedimiento no va a borrar sus cosas, además este procedimiento lo pueden aplicar prácticamente en cualquier teléfono marca LG Bueno, para optimizarlo vamos a hacerlo sin aplicaciones obviamente, vamos a deshabilitar ciertas funciones que en ocasiones hacen lento nuestro teléfono Vamos a entrar aquí a ajustes, bajamos hasta la parte de abajo, entramos a sistema, bajamos hasta abajo acerca del teléfono Aquí vamos a entrar a donde dice información de software, número de compilación vamos a presionar en repetidas veces para activar modo desarrollador Aquí ya está, ahora bien nos vamos a regresar, aparece esta opción que estaba oculta, se llama opciones del desarrollador En algunos se llama opciones de programador, en algunos teléfonos también esta opción puede estar escondida donde dice más configuraciones Entramos aquí en opciones de desarrollador, le damos a volver a mostrar de nuevo, a aceptar y nos vamos a asegurar que esté prendida o activada Hecho esto, vamos a bajar, donde dice tamaños de buffer del registrador, cada quien selecciona la máxima, en mi caso 16M Aquí vamos a bajar Y donde dice escala de animación de pantalla, vamos a entrar y seleccionamos animación apagada, esas son opciones que no son muy necesarias Escala durante la animación, animación apagada Escala de transacción de la pantalla de animación, animación apagada Son tres y las tres tienen que quedar apagadas Aquí vamos a bajar hacia abajo Aumentar 4X MSAA, vamos a activar, desactivar superposiciones de HW, activamos Listo gente, hecho esto, vamos a reiniciar el teléfono para que tengan efectos los cambios que hemos hecho Cuando el teléfono vuelva a arrancar, su teléfono va a ser más rápido en tres aspectos, en tres formas Por ejemplo, en la ejecución y cerrado de aplicaciones va a ser más rápido También en la ejecución o fluido de videojuegos va a ser más rápido Y también en la conectividad de internet, su teléfono va a ser mucho más rápido Quiero decirles que este procedimiento no borra sus cosas, si lo pueden aplicar prácticamente en cualquier teléfono Bueno gente, para las personas Bueno, lo que quiero aquí en este punto es que ustedes prueben bien su teléfono Le den una buena checada y van a ver los cambios Para las personas que quieran volver nuevamente su teléfono a valores de fábrica Es decir, que quede a su velocidad normal, obviamente sin borrar sus cosas Lo que tienen que hacerlo para dejar a su estado de origen a su teléfono En cuanto a su velocidad, vamos a entrar aquí a ajustes nuevamente Vamos a bajar hasta la parte de abajo Entramos a sistema Bajamos hasta abajo, entramos a opciones del desarrollador Y vamos a apagar esta opción Vamos a apagar esta opción, como yo lo voy a hacer Y vamos a reiniciar el teléfono Reinician el teléfono Y listo, cuando el teléfono vuelva a iniciar Va a arrancar en su velocidad normal de fábrica Así, naturalmente Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!